...coronado, con cuidado, ven. Y por eso enfrentamos... Esta es una controversia legal que no nos compete a nosotros definirla. Se va a definir en el interín del proceso. Si es competente la sala electoral del TSJ o no es competente, a nosotros lo que sí está claro es que el CNE tiene la competencia y debe publicar las actas finales de lo que fue el proceso electoral del 28 de julio en razón del valor más importante que tiene la democracia, que es el voto. Y la gente exige respeto al voto, exige respeto a los resultados. Y para que eso se concrete tiene que ser a partir de la publicación oficial del organismo constitucional y según las leyes que tiene que hacer esa publicación. ¿Están desconociendo la sala electoral, gobernador? Esa es la propuesta, la posición de los que somos de la plataforma digital. Gobernador, sí. Cosa que no sabemos si eso se ha hecho. En la boleta de citación no se especificaba. Si no tenemos los instrumentos, si el CNE no ha hecho la totalización pública a los actores, le expresamos a la sala electoral que no entendíamos qué hacíamos aquí, qué controversia se está herimiendo porque la única institución autorizada para llevar adelante procesos electorales, totalizar, adjudicar y proclamar es el Consejo Nacional Electoral. Pero todas esas actuaciones tiene que entregárseles a los actores participantes y ponerla a disposición de todos los electores a nivel nacional. Y ese hecho que tenía que suceder en 48 horas según la ley, hasta el momento, eso no ha existido. A la totalización por lo menos, bueno, no le hemos formado nada de eso. Nada de eso. Gracias. 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 Gracias.